Fonatur Tren Maya compró en 1.150 millones de pesos a Banco Azteca, tres terrenos en Quintana Roo que dos meses antes habían sido valuados en 407 millones 783 mil pesos. El 30 de abril de 2021, Banco Azteca se hizo del dominio de los lotes 2-10, 2-12 y 2-14 del predio Santana número 2 en el kilómetro 15 de la carretera Puerto Juárez Tulum al ejecutar la garantía de un crédito cuyo pago incumplió una inmobiliaria. Las escrituras de las operaciones revelan que el 19 de abril del mismo año, unos días antes de tomar posesión de los predios, se encargó un avalúo al arquitecto José Antonio López Aguado que tasó en 407 millones 783 mil 98.93 pesos el precio de las 108 hectáreas de los terrenos. El 6 de mayo Fonatur y Banco Azteca celebraron un contrato promesa, pero el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales hizo su propio avalúo y dijo que los tres predios tenían un precio en conjunto de 1.150 millones. Y con base a esa estimación, el 8 de junio Azteca suscribió el contrato de compra y venta con Fonatur Tren Maya.